Un paso más hacia tu venganza. Siento tanto lo de tu hijo, Jeff. Pero déjame decirte algo que... que sé con certeza. Ninguna sentencia en la tierra. Ni 500 años, ni siquiera la muerte... No vio entretenerme con una conversación por tu propio bien. Quiero que me cuentes sobre tu esposo. Estamos tan alejados. ¿Y? La última vez que lo vi estábamos apartados. ¿Y ahora? Daría cualquier cosa en el mundo. Volver a mi esposo. El matrimonio siempre me ha fascinado. Los esposos son incapaces de cuidar a sus esposas. Las esposas a sus espaldas en moteles con perfectos extraños. Gente que tiene hijos solo para relegarlos. Hasta que la muerte nos separe. Sí. No sé qué es lo que usted cree saber. Pero mi matrimonio ha sobrevivido más sufrimiento de lo que alguien como usted pueda comprender. ¿Sufrimiento? No has visto nada aún. Alguien como yo, ¿qué soy? Un monstruo. Un criminal. No avalo el crimen y... desprecio a los criminales. Por favor. Por favor. Por favor. Déjeme ir. Estamos bien, Amanda. No te necesitamos. Dije, estamos bien. Cuando salgas de esto, me lo agradecerás un día, igual que Amanda. Por favor. Déjeme ir. Le salvé la vida. Tal vez mi vida no era la que salvabas después de todo. Cuéntame sobre tu hija. Entiendo que es toda una atleta.